Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta subideoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes brindándoles la información que necesitan antes del inicio de este próximo lunes 15 de noviembre. En primer lugar, quiero felicitarlos por la decisión que han tomado, ya sea de iniciar o de continuar con el aprendizaje del idioma inglés. Créanme que esto es una decisión que les abrirá muchas puertas. Y pues estamos acá en Inglés Corporativo atentos de apoyarles en todo su proceso de aprendizaje. Estamos a la orden. Vamos a hacer, el primer punto es que vamos, voy a cerrar todos los micrófonos para evitar que pues el sonido del entorno pueda interferir con la atención de algunos compañeros. Sin embargo, a medida avancemos, vamos a hacer un par de pausas para poder dar la mano a quien la tenga levantadita, verdad, para que podamos solventar algunas consultas que puedan surgir a través de esta videoconferencia. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar del programa un poquito, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo es un programa rico de recursos en donde ustedes van a poder aprender a desarrollar las competencias que se requieren para adquirir este nuevo idioma. Este programa consta de principiante intermedio avanzado, cada uno de los niveles se compone de seis módulos. Entonces, estamos con principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco, principiante seis, y luego ustedes pues avanzan al intermedio de igual manera los seis módulos del intermedio para luego llegar al avanzado. Eso significa que usted cubre dieciocho módulos en todo el diplomado y se los planteo de esta manera porque yo estoy segura que ustedes no vienen por un módulo, ustedes vienen por el diplomado completo. De manera que estamos hablando que en cada módulo del nivel principiante, ustedes van a recibir cuarenta horas de capacitación a través de videoconferencias. Estas cuarenta horas, como ustedes ya lo saben, se dividen en sesiones diarias de dos horas cada día, de lunes a viernes. Quiere decir que en una semana usted cubre diez horas, en cuatro semanas usted ha cubierto un módulo del nivel principiante. Cuando ustedes llegan al nivel intermedio, lo mismo al avanzado, ya no son cuarenta horas por módulo, sino cincuenta. Quiere decir que cada módulo usted lo cubre en cinco semanas y esto representa para usted una gran ventaja porque tiene todavía más espacio para pues incrementar vocabulario, para desarrollar prácticas, para desarrollar la fluidez, para aprender más y para aprender de una mejor manera. Entonces, estamos hablando acá de que el INSAFOR decide apoyarles a ustedes con un programa intensivo de manera que en dieciocho módulos ustedes han adquirido el idioma inglés que puede ser utilizado en sus lugares de trabajo. Con la intención de que ustedes puedan tener la oportunidad de mejorar sus condiciones en la empresa para la cual usted labora. Vamos entonces, hablamos ya de la cantidad de horas, hablamos ya de los niveles, de los módulos. Vamos un poquito a hablar de la metodología. Bien, el programa se compone de dos áreas, digámoslo así. La primera es la sección, todo lo que son las videoconferencias, que son de las que acabamos de estar hablando. Y pues usted las recibe con un profesor en tiempo real, no son videos pregrabados que usted tiene que ver, sino que es su profesor o su facilitador que va a estar en grupos pequeños. Va a estar en tiempo real, así como estamos en este momento en tiempo real, va a estar con ustedes cada una de las videoconferencias. Ahora bien, en este momento, en esta videoconferencia, habemos varias personas y es porque a todos los que inician el próximo lunes, se les envió la invitación para que se incorporaran porque esta es una reunión informativa. Pues toda la información nos concierne a todos. Sin embargo, a partir de lunes, usted va a estar con un grupo de máximo 20 participantes, pues que usted en su nivel con su facilitador. Supongamos que tenemos 100 participantes del nivel principiante 2. Estos 100 participantes se dividen en 5 grupos del nivel principiante 2, porque no tenemos más de 20 participantes en cada grupo. Y para cada uno de los grupos es un facilitador diferente, que es quien está a cargo del grupo y pues quien va a darle todo el desarrollo, todo el seguimiento, hasta que se concluya con el módulo, ¿verdad? Estamos de esa manera. Vamos entonces y vamos a ver un poquito acerca de los requisitos durante la videoconferencia. Estamos hablando de que la duración de cada videoconferencia es de 120 minutos. Son dos horas las que usted va a recibir en cada día. Ahora bien, el INSAFOR decide financiar esta beca de estudio y el INSAFOR entonces lo que espera a cambio es que usted aprenda. Y para que usted aprenda, usted necesita conectarse y necesita participar y necesita demostrar con sus calificaciones que va avanzando ese proceso. Entonces, estamos con la situación que usted se conecta, pero el INSAFOR está auditando cada día los minutos de conexión. A ustedes les miden su participación con los minutos de conexión. No es solamente que me conecté media hora, ah, pero ya fui. No, el INSAFOR cada día se genera un reporte en el cual dice, Iri Janet se ha conectado 120 minutos. Anastia Elmicheve se ha conectado 120 minutos. Y ahí van, pues, registrando y cada día van sumando los minutos. Ahora bien, el INSAFOR entiende que ustedes son personas muy ocupadas, entiende que puede de repente surgir alguna emergencia, una emergencia, por ejemplo, que en el camino usted de regreso a casa, por ahí en la calle hay un accidente y eso genera tráfico y usted tiene unos minutos, pues, de retraso. O de repente que usted trabaja en el área contable y cuando es fin de mes, pues, usted tiene que quedarse por el cierre del mes, ¿verdad? Ese tipo de emergencias son las que el INSAFOR comprende y por esa razón el INSAFOR dice, muy bien, yo le voy a pedir el 80% del tiempo de conexión para que pueda aprobar. Eso quiere decir que ese otro 20% es simplemente un margen que usted tiene para alguna emergencia, pero usted para poderlo utilizar en una emergencia tiene que tenerlo disponible. No se trata de que el primer día, ay, hoy es primer día, mejor vamos a ir con la familia, ¿verdad? Y ya mañana empiezo, ¿no? Porque esa no fue una emergencia y usted ahí consumió el margen que el INSAFOR, pues, les genera, ¿verdad? Para que usted pueda solventar alguna situación que se presenta. De esa manera, pues, es que vamos a cuidar ese 20% sabiendo que el INSAFOR, pues, nos está pidiendo el 80% de tiempo de conexión. Ahora, en la pantalla, aquí, así, como está acá, es como debería de verse la pantalla, la pantalla donde están, que ustedes están recibiendo las clases. Entonces, estamos acá, miren, y tenemos su nombre completo acá, su facilitador es quien va a aparecer acá con inglés corporativo, ¿verdad? Ustedes con el nombre completo. ¿Cómo lo pueden cambiar? Si usted mueve su mouse o el cursor sobre la camarita donde está usted, en la esquina superior derecha hay tres puntitos. Ahí usted puede darle clic y ahí le va a aparecer la opción renombrar. Hagamos el ejercicio. Ahí usted coloca su nombre completo. Y luego ya le da aceptar y ya le aparece ahí ya su nombre como debería de ser, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Muy bien, luego, ahí, antes de entrar a las videoconferencias, usted debe de registrarse antes de entrar a la videoconferencia. Ahora bien, ¿cómo se registra? Estamos hablando, permítame, estamos hablando de lo que hizo para entrar a esta videoconferencia. O sea, usted va a digitar su nombre completo, su correo electrónico con el cual usted se ha inscrito a este curso. De manera, pues, que usted se registra y ya eso sirve para que el ISAFOR pueda estar, pues, sumándole los minutos de conexión, ¿verdad? Que usted tiene. Ahora, el enlace con el que usted se va a conectar a las videoconferencias a partir de la próxima semana es un enlace diferente del enlace que utilizó para entrar a esta videoconferencia informativa. El enlace que ocupó esta noche ya perdió su tiempo de vida útil. Ya no tiene validez porque solamente era para esta noche. Ahora, el enlace que usted va a recibir por correo electrónico y por WhatsApp el día de mañana, ese es el que usted va a utilizar para todas las videoconferencias a partir del próximo lunes, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, guarde esa información, pues, que le va a servir mucho. Y luego las cámaras encendidas. Esto es para poder generar interacción, ¿verdad? Entre ustedes porque estamos, pues, a través de estos dispositivos, ¿verdad? Entonces, se puede generar interacción entre ustedes y también les sirve a su facilitador para poder apreciar cómo ustedes gesticulan y les puede brindar, pues, la retroalimentación correspondiente respecto a pronunciación, a entonación, todos esos aspectos que son sumamente importantes. Ahora, hablábamos hace un momentito que van a recibir un correo. Este es el ejemplo del correo que van a recibir. Les saludamos y luego les confirmamos la fecha de inicio y a continuación les detallamos el enlace, el meeting ID y la contraseña por si usted entra a través de la aplicación. Bueno, ahora bien, está aquí el horario, el nivel, el código de grupo, que es muy importante porque esto es como el nombre de su grupo, ¿verdad? Y luego tenemos acá el enlace de invitación para que usted pueda incorporarse al grupo de WhatsApp. Y en este grupo de WhatsApp tenemos como objetivo el hecho de que ustedes reciban apoyo académico de parte de su facilitador o también que ustedes reciban información de carácter administrativo. Por ejemplo, ya están abiertas las fechas para la recepción de documentos, para la nueva inscripción. Entonces, ustedes están atentos de que su empresa envíe la documentación para que pueda generarse la inscripción correspondiente. Y así ese tipo de notificaciones, ¿verdad? Estamos de esa manera. A continuación les aparece acá la lista de reproducción, el enlace que nos direcciona a la lista de reproducción en YouTube, que es donde ustedes, es uno de los lugares donde ustedes pueden encontrar las videoconferencias que han ido pasando, ¿verdad? En su módulo. Ahí van a encontrar las de su grupo, únicamente las de su grupo. Estamos de esa manera. Entonces, lo importante acá es que cuando usted reciba el WhatsApp o el correo electrónico, le pedimos que confirme de recibido. Eso es muy importante porque de esa manera, pues, vamos a saber nosotros que ustedes han recibido y tienen, pues, todo lo que necesitan para, tienen todo lo que necesitan ya para iniciar y para continuar su módulo, ¿verdad? De esa manera. Vamos a ver. Seguimos entonces y llegamos a la parte donde estamos con los criterios para aprobar el curso. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Ya habíamos hablado de la asistencia y este es el primer criterio. La asistencia mínima es del 80% y que el INSA formide el tiempo por minuto de conexión, que es lo que acabamos de estar explicando. Ahora, se hace, se hace el registro de asistencia. Ya su facilitador, hace el registro de asistencia, pasa lista de dos a tres veces en cada sesión, ¿verdad? Y esto es muy importante que usted diga presente aquí. Todos esos videos quedan, todas sus videoconferencias quedan grabadas. Y cuando el INSA form audita las videoconferencias, es muy importante que ellos vean que es usted la persona a la que ellos le han otorgado la beca. Es usted la persona que está recibiendo las clases. Eso es parte de las razones por las cuales se solicita que las cámaras, pues, se mantengan encendidas a medida van transcurriendo las videoconferencias. Y esto es algo muy importante. Mire este último punto acá. Ni los facilitadores, ni el personal administrativo estamos autorizados a dar permiso de faltar. Y la razón es bien sencilla. La razón es que no existe la figura del permiso. Simplemente el INSA form ha permitido que ustedes tengan ese 20% de margen para que ustedes lo utilicen cuando verdaderamente es necesario. Pero no es que porque nosotros le dijéramos, sí, mire, le doy permiso, no le va a descontar ese 20%. No funciona de esa manera. De manera, pues, que tengamos claro que aunque usted le diga a su facilitador, mire, fíjese que ahora estoy no sé qué, me pasa esto, deme permiso. No, no estamos autorizados para otorgar permisos o que nos escriba a nosotros, mire, le voy a presentar una constancia de esto, del otro. Pero, pues, lamentablemente, aunque nos presente la constancia, pero nosotros no podemos otorgarle permiso porque no estamos nosotros autorizados por el INSA por otorgar permisos. ¿Verdad? Esto es algo bien importante que tenemos que tener claro. El segundo criterio es la plataforma. Adicionalmente a las videoconferencias se habilita una plataforma virtual que es donde usted también va a encontrar los videos, va a encontrar ejercicios, va a encontrar foros de discusión, va a encontrar los exámenes y ahí usted va a tener las tareas de cada noche. En esta plataforma, todos los ejercicios que usted desarrolle tienen una ponderación y la plataforma se las califica en tiempo real. También hay un espacio en la plataforma donde usted puede ir viendo sus calificaciones en tiempo real. Ya vamos a visitar la plataforma para que veamos todos estos lugares, ¿verdad? Y ya verán que la plataforma es un lugar muy amigable para poder trabajar todos los ejercicios que deben desarrollarse. Entonces, los participantes deben realizar sus tareas cada noche, ¿verdad? Y en la plataforma y desarrollar sus evaluaciones a la mitad, que es el examen de medio curso, y al final, que es el examen final. Cada participante debe completar la plataforma con una nota mínima final del 80%. Esto es antes de la última videoconferencia y les comento por qué. Si usted desarrolla los últimos ejercicios después de la última videoconferencia, ya no va a tener la oportunidad de poder consultarle a su facilitador alguna duda que haya tenido. Sin embargo, si usted lo hace antes, en la última videoconferencia, usted todavía tiene el espacio para poder consultar y recibir la retroalimentación correspondiente. Ahora, el tercer criterio es que en la última videoconferencia se desarrolle la encuesta de satisfacción. Esto es algo muy importante. Esto es un requisito del INSAFORP. Y luego, en esta encuesta de satisfacción, lo que usted va a colocar es la evaluación de cómo nosotros, como su facilitador, ha desarrollado las clases a lo largo del módulo. Aquí es bien importante mencionar que no se trata de que no estoy satisfecho porque yo no me pude conectar, entonces estoy incómodo conmigo mismo. No, porque la evaluación es de la implementación del módulo. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y nosotros les enviamos a ustedes por correo electrónico y por WhatsApp, les enviamos la información que va a necesitar para llenar la encuesta. Eso lo hacemos como dos días antes de la finalización de su módulo. Pero usted debe, debe esperar a realizar la encuesta durante la videoconferencia. ¿Por qué razón? Porque el INSAFORP necesita ver en el último video grabado el desarrollo de la encuesta de satisfacción. Entonces, no porque usted lo recibe antes, usted le da clic al enlace y empieza a llenar. Porque hay una serie de información que es bien deliciosa. Entonces, se trata pues de que hagamos una única vez, que hagamos la encuesta una única vez y que lo desarrollemos de la mejor manera posible. Estamos de esa manera. Vamos entonces ahora a visitar. Vamos entonces acá. Vamos a volver a silenciar los micrófonos y les pido por favor que no los enciendan, porque pues interfieren, ¿verdad? Con el resto de participantes. Vamos entonces a la plataforma y la plataforma la verán así. Esto es un ejemplo. Este es un principiante uno. Es un ejemplo, pero cuando usted entre a la suya, usted verá que el módulo pues que está ahí es el módulo en el que usted está inscrito. Entonces, tenemos, mire, cuatro secciones. Estamos en este momento en la pestaña curso. Y vamos acá. Si usted abre la sección uno, que eso es la semana uno, usted verá que va a tener acá, veamos, está cargando, va a tener acá, mire, videoconferencia uno, que es el lunes, y aquí tarea uno. Luego nos venimos acá, videoconferencia dos, que estamos acá, ¿verdad? Aquí va a aparecer el video de la videoconferencia dos de su grupo. Y abajo de cada video usted tiene un foro de discusión. Usted simplemente le da añadir una publicación y luego acá usted digita su aporte y se asegura de darle enviar para que ya quede su participación registrado aquí abajo de cada video. Y luego sería tarea dos el día martes. El miércoles tenemos videoconferencia tras y luego tarea tres. Cada noche usted hace una tarea. Pero mire, le voy a mostrar la tarea, una tarea cualquiera. Si usted se fija, mire la tarea. Usted va a seleccionar, selecciona, selecciona, y al final le da a enviar. Eso es todo. Esto no le va a tomar ni cinco minutos. Entonces, de esa manera es que nosotros le pedimos que lleve sus tareas al día, porque si usted ve, no es mucho tiempo lo que le va a tomar desarrollarlas. Ahora, si usted deja que se le acumulen y hasta el día sábado o el domingo en la noche está, no he hecho cinco tareas. Entonces, ahí sí le va a tomar más tiempo y no va a ser el mismo efecto del ejercicio que podría ser si usted lo hace inmediatamente después de la videoconferencia. De manera, pues, que les invitamos a que lleve esto a diario, ¿verdad? De manera que usted pueda obtener todo el beneficio que corresponde. Esto es la sección uno, la semana uno. En la sección dos, al finalizar la semana dos, estamos terminando la mitad del curso. Quiere decir que en la sección dos usted encuentra acá las cinco videoconferencias, las cinco tareas, pero aquí encuentra el examen de medio curso, que es el que usted va a desarrollar al final de la sección número diez, ¿verdad? Que es la mitad del curso. Luego, en la sección tres, que es la semana tres, usted tiene aquí videoconferencia, tarea, videoconferencia, tarea y de esa manera va avanzando. Y en la sección cuatro, usted tiene acá lo mismo, videoconferencia, tarea y el examen final. Estamos de esa manera. Entonces, estamos acá. Acá usted ve la plataforma bien fácil de navegar y luego usted puede venirse acá. Mira la pestaña progreso. En la pestaña progreso es donde usted va a encontrar este gráfico y a medida usted va avanzando en las, en los ejercicios, en las tareas, aquí se le va acumulando una barrita de color que le va marcando la calificación que usted ha ganado, ¿verdad? Entonces, usted va a poder ir viendo aquí están las cuatro secciones, el promedio de las cuatro secciones, el examen de medio curso, el examen final y al final encuentra una barrita que es la combinación de todas las evaluaciones, que esa es la que representa su calificación final. A continuación, usted tiene el manual del estudiante, está acá. Usted lo encuentra en esta pestaña y acá tiene usted tres opciones. Usted puede, acá está, mire, usted puede, acá está, mire, descargarlo, lo descarga, lo guarda en su dispositivo y lo utiliza sin conexión a internet. O usted puede, si así lo desea, imprimirlo, lo tiene en físico y lo usa en físico. Y la tercera opción, pues, es utilizarlo tal cual está acá, ¿verdad? Usted simplemente va bajando y ahí va encontrando todos los componentes del manual. A continuación, usted en esta pestaña que se llama videoconferencia, usted va a tener aquí guardaditos, mire, los enlaces para que se pueda conectar a su videoconferencia. De repente, no puede, no encuentra el correo, no encuentra el WhatsApp donde le enviamos todos los enlaces, pero aquí está en la plataforma. Usted entra a la plataforma y ahí lo encuentra y de esa manera usted puede ingresar a sus videoconferencias sin ningún inconveniente. Estamos de esa manera. Quiero ver si tenemos alguna manita levantada para ver si tenemos alguna consulta. Vamos a darle la palabra a alguien que tenga la, vamos a ver, Mario Alfredo, que nos comenta. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, cuando decía, con respecto a los foros de discusión, creo que se llama. Sí, así es. Eso hay que hacerlo todos los días también. Fíjese que los foros de discusión son una forma de que usted practique. Les soy honesta, los foros de discusión no llevan ponderación. Eso no le acumula calificación. Pero recuerde que aquí es la práctica la que usted va a obtener, ¿verdad? Usted puede hacerlos el mismo día o puede hacerlos cuando usted tenga un espacio de tiempo en el día, tal vez, ¿verdad? Para que pueda ir también solventando esa práctica. Perfecto, gracias. Muy amable. A la orden. Vamos a ver, Jessica Villalba, que nos comenta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿el link para lo de la plataforma lo enviarían? Sí, mañana en la mañana ustedes van a recibir toda esa información por dos vías. Por correo electrónico y por WhatsApp. Ahí es la misma información, pero la reciben por las dos vías para asegurarnos que sí la reciban. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Vamos a ver si tenemos alguna otra consulta. Estamos bien hasta acá, entonces. Vamos a ver si Jessica Villalba es quien acaba de hacer la consulta, ¿verdad? Estamos ahí. Muy bien. Vamos a ver si usted... Díganos. Ah, perdón, no la había visto, Kenny. Díganos, díganos. Mi pregunta es por una situación que se nos dio a nosotros, bueno, a dos compañeras en el módulo anterior. Sí. Hasta el final del módulo nos, al momento de hacer la encuesta, nos dijeron que no la hiciéramos. Y cuando preguntamos, nos dijeron que porque habíamos estado durante todo el módulo sin saberlo en calidad de oyentes. Entonces, nunca antes nos habían mencionado si faltaba algo, porque preguntábamos en recursos humanos y nos dijeron que todo habían enviado. Entonces, mi pregunta está basada en cómo saber que ahora no vamos a atender ese inconveniente o a cualquier otro compañero no le vaya a suceder algo así. Muy importante su pregunta, se lo agradezco. Fíjese que el INSAFOR permite tantas, 20 participaciones por grupo. Son 20, no son 19, no son 21, ellos requieren 20. Y nosotros vamos atendiendo las participaciones, vamos asignando las becas en base a los resultados del módulo anterior y en base al orden en el que se van recibiendo los documentos. Le comento esto para que vayamos viendo cómo es la formación de grupo, ¿verdad? Que no es que yo prefiero aquí mejorar esta empresa, es por orden de llegada. Ahora, si su empresa, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si su empresa envió los documentos el día 1, pero de repente nosotros los revisamos el día 2 y hace falta una planilla o la planilla está equivocada o el formulario tiene alguna corrección, nosotros la regresamos y pedimos que nos la corrijan y nos la envíen de nuevo. Entonces su empresa la corrige y nos la envía el día 5. Quiere decir que su documentación ya no entró el 1, sino que el 5, porque se considera hasta que entra correcta. Ahora, muchas veces cuando los participantes han tenido un muy buen desempeño en el módulo anterior y ya hemos asignado las participaciones para cada uno de los grupos, nosotros les ofrecemos la figura de oyente. La figura de oyente básicamente tienen los mismos derechos, porque si usted ni siquiera, es decir, si usted no se había dado cuenta durante todo el módulo, fue porque recibió exactamente el mismo trato que han recibido el resto de participantes. Entonces tienen los mismos derechos, ¿verdad? Es decir, reciben la videoconferencia, reciben sus enlaces, reciben los accesos a la plataforma, si hay necesidad de soporte técnico, de igual manera lo reciben, ¿verdad? Estamos así. Lo que sí no pueden, en lo que sí no pueden participar los participantes que están en la figura de oyente es en las sesiones privadas que se dan al final de 10 de la noche a 10 y 10, una vez por módulo, pero tienen a su facilitador todo el día. Es decir, usted está en el grupo de WhatsApp, usted hace las preguntas en el grupo de WhatsApp y el facilitador en la noche, en la videoconferencia, le hace toda la aclaración y los ejercicios correspondientes. Eso no es algo que para lo que usted deba sentirse aislada o aislado. Y la encuesta de satisfacción, y la razón es porque el INSAFOR espera 20 encuestas de los 20 participantes que sí tienen la beca, ¿verdad? Ahora, la figura de oyente funciona para que usted, que no logró ingresar sus documentos completos y correctos a tiempo, no se atrase en su proceso y pueda continuar porque cuando usted termina, y solo es un módulo de oyente, no pueden ser dos seguidos, cuando usted termina ese módulo de oyente, usted no tiene que repetirlo cuando se inscriba, sino que usted es promovida, si ha cumplido, es promovida al siguiente, en el siguiente ya se inscribe y usted no ha pausado su proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo saber que usted está en esa figura? Nosotros mandamos una notificación por WhatsApp y hacemos una llamada. Me extraña lo que usted me manifiesta porque nosotros no colocamos a un participante en la figura de oyente si el participante no nos lo autoriza. Hay participantes que nos dicen, no sabe qué no me parece y yo me espero. De acuerdo, entonces lo tenemos en espera y en el siguiente inicio, pues procesamos documentación para inscribirlo, ¿verdad? Sin embargo, ya tomé nota de su nombre y con mucho gusto, mañana temprano yo voy a verificar y nos vamos a contactar con usted para confirmarle, ¿verdad? El hecho de su inscripción, cómo estamos para este módulo, de manera pues que usted esté más tranquila al respecto. Oye, con mucho gusto. Gracias, Vicencia. De hecho, fuimos dos compañeras. Ah, ok. No sé si para proporcionarle nombre de mi otra compañera porque ya vi, creo que no se logró conectar y como para descartar el punto que usted menciona, ¿verdad? Le agradezco que me aclare porque también ya nos habían contactado, pero nos contactaron hasta el final del módulo para cuando yo les pregunté por qué y nos entraron esas interrogantes. Sí. Entonces, pero nos explicaron gran parte de lo que usted nos está mencionando, ¿verdad? Perdón. Pero en el momento nos tomó de sorpresa porque ni ella ni yo sabíamos eso. Entonces, pensamos. Regálenme, sí, regálenme el apellido de su compañera. Carolina. Ok, con eso es suficiente. Iliana Carolina, pero no me recuerdo. No se preocupen. Iliana Carolina. Como estamos hablando de la misma empresa, cuando la ubiquemos a usted, ahí vamos a ubicarla a ella. Vamos a verificar y la vamos a contactar a ustedes mañana temprano con mucho gusto. Ok, muy amable. A la orden, a la orden. Bueno, el último punto que tenemos para tratar, ¿verdad? Es el hecho de que si esta es la primera vez que usted se inscribe con nosotros, para poder usted ingresar a la plataforma de aprendizaje, tiene que activar su cuenta. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace? Lo vamos a hacer en este momento juntos porque eso significa que usted pueda entrar a la plataforma. Si usted no activa su cuenta, no va a poder ingresar. Es muy importante que sepamos cómo lo vamos a hacer. Para esto vamos a ver un video corto de aproximadamente un minuto y algunos segundos, ¿verdad? De manera pues que veamos el procedimiento y luego vamos a hacerlo juntos para que veamos de qué se trata. Vamos a ver. Les pido por favor su atención. Gracias. 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 juntos, ¿verdad? De manera pues que vamos a hacer esto, mire, vamos a cerrar la cuenta para poderlo hacer, vamos a ver acá, muy bien. Y vamos a hacerlo juntos, las instrucciones les van a llegar en la notificación que les vamos a enviar mañana, el enlace del vídeo que les acabo de mostrar también va a llegar en la notificación para que ustedes lo tengan como una referencia, pero en este momento pues lo vamos a hacer juntos. Estamos entonces acá, mire, usted abre una pestaña y usted digita online.inglescorporativo.net, usted da enter y esto lo va a direccionar a esta que es nuestra página principal. Una vez usted está acá, usted le da clic aquí al cuadrito donde dice ingresar y ya cuando usted le da ingresar le van a aparecer estos dos campos para que usted digite su correo electrónico, ojo aquí, el correo electrónico que usted nos proporcionó para inscribirlo al curso. A veces tenemos cuatro o cinco correos electrónicos para diferentes fines, pero nosotros no tenemos cómo conocer el resto de sus correos electrónicos. De manera que hemos vinculado la habilitación de la plataforma al correo que usted nos proporcionó en el formulario de inscripción. Y luego usted acá no va a digitar la contraseña de su correo. De esa contraseña no hay forma que nosotros la conozcamos. usted va a digitar la contraseña de la plataforma que es 1, 2, 3, 4, 5 en números unidos. ¿Verdad? Entonces esa es la contraseña. Ahora, si es primera vez que usted está entrando acá, cuando usted dé clic a iniciar sesión, le va a aparecer aquí un mensajito con una sombrita en rosado, letras rojitas, una cosa que diga que todavía no puede ingresar. Y lo que usted tiene que hacer es abrir otra pestaña. Se va, abre el correo electrónico. Ahora sí, abre el correo electrónico con la contraseña que usted, solo usted conoce. Y una vez adentro de su correo, usted busca un correo que se llama acción requerida. Usted encuentra el correo que se llama acción requerida. Lo abre, baja, llega hasta el botoncito azul, le da clic al botoncito azul para activar su cuenta y listo. Regresa acá, vuelve a hacer este proceso de registrar estos datos y usted da clic a iniciar sesión y ya está adentro. Ya su cuenta está activada. Ahora bien, una vez usted entre aquí a su cuenta, le van a aparecer, a medida vaya avanzando, le van a aparecer los cursos en los que usted ha estado inscrito. Y eso le va a ir apareciendo abajo. El curso que esté arriba, para el caso sería este es el que les mostré, el curso que esté arriba es el último, es en el que está inscrito. Cuando usted reciba el correo, usted va a poder ingresar aquí, pero probablemente no encuentra todavía la plataforma habilitada porque el departamento de soporte técnico está trabajando habilitando las plataformas porque son una por una. Pero en el transcurso del fin de semana, usted sí ya la va a encontrar habilitada y lo único que tiene que hacer es aquí ingresar, ¿verdad? En este botoncito azul, que es continuar con el curso y ya le va a aparecer lo que ya hemos estado nosotros navegando hace un momento, ¿verdad? Que ya son todos los componentes de la plataforma que estuvimos viendo juntos hace un momento. Y eso es todo, señores. Miren, está bien sencillo, está todo muy amigable y está pues prácticamente para que ustedes inicien esta nueva aventura y tengan todo el aprendizaje que deben de tener, ¿verdad? Entonces esto es básicamente pues la información que necesitaba compartir con ustedes. Veo que ya no hay más manitas levantadas. De manera pues que quieras, como no, María Magdalena, ¿qué nos dice? ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Díganos. Este, no, antes le quería decir que el mismo problema de Kenny me pasó a mí también. A usted, ok. En el primer curso me pusieron en oyente y esta vez también porque me dijeron que parecía que o el DUI o lo del seguro no, no les había parecido bien. Yo le pregunté a mi jefe, me dijo que ella había puesto, supuestamente ella había puesto correctamente los datos, pero no sé qué. Bueno, primero porque por el correo que no inicié tres días después. ¿Cómo no? Porque lo habían escrito mal. No sé esta vez. No, mañana yo temprano yo voy a verificar. Ya tomé nota de su nombre y con mucho gusto mañana temprano vamos a verificar y le vamos a contactar para darle pues, pues la situación real, ¿verdad? Respecto a la inscripción para que usted esté enterada ahorita antes que estamos iniciando el módulo, ¿verdad? Le agradezco. Y con referencia a esto, ¿qué no es el curso dos? Porque usted ahí puso en el curso uno. Sí, es que el curso uno se los ponía como un ejemplo, pero ya su plataforma va a ir de acuerdo al nivel en el que está inscrita, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí es únicamente con fines ilustrativos, ¿verdad? Porque aquí estamos los de todos los módulos. Ok, gracias. A la orden, ¿cómo no? Vilma Consuelo que nos comenta. Igual que la compañera, el mismo problema tuve. En el primer módulo quedé como oyente. Y hasta el final, bueno, hasta hoy que me inscribí en el segundo, me dijeron que otra vez me iban a dejar como oyente porque parece que el INSAFOR tiene mal mi duda. Sí. Entonces ahorita en este módulo sigo igual, igual que la compañera que acaba de hablar. Ok. Va, ya tomé nota también. Ya he tomado nota de sus datos y mañana temprano con mucho gusto. Vamos a proceder de igual manera hoy. ¿Cómo no? Wendy Maribel, ¿qué nos dice? Sí, buenas noches a todos. Solamente una preguntita y así como ha tomado nota de las otras compañeras, quisiera que tomaran nota también de mí porque cuando solicitaron la planilla del seguro en mi empresa donde yo trabajo, pues claro, es hasta final de mes. Entonces me dijeron que supuestamente iban a tomar, me iban a inscribir y que iba a quedar pendiente que les mandaran lo de la planilla. Así lo hice, pero quiero estar oyendo experiencias de mi compañera porque quiero estar segura. Claro que. Solamente eso para que tome nota, por favor. Gracias. Fíjese que, gracias a usted, solamente les aclaro. Fíjese que nosotros cuando le solicitamos en ese escenario, le solicitamos el formulario y el resto de documentos, sabiendo que tenemos que actualizar planilla, es únicamente con el objetivo de reservarle su cupo. Es decir, si nosotros tenemos ya algo de su documentación, ya su cupo está reservado y sabemos que estamos atentos de actualizar la planilla porque hay fechas en que las empresas pagan y pues no pueden enviarla antes, ¿verdad? Así como usted lo mencionó. Pero es por eso, es para poderle reservar su cupo y solamente tenerla como pendiente, no del proceso completo, sino que una colita, una actualización. Pero con gusto mañana temprano verificamos y pues le contactamos hoy a la orden. José Romero, ¿qué nos comenta? Si nos hace el favor de encender el micrófono, no le escuchamos. Hola. Sí, buenas noches, díganos. A mí te disculpen, se estaba escuchando los comentarios de los demás compañeros, ¿verdad? Que hasta el final del curso se daban cuenta que estaban de oyentes. Entonces, la pregunta va encaminada. Cuando a mí me hablaron, me dijeron de que estaba la posibilidad que estuviera de oyente, ¿verdad? Sí. Pero que iban a hacer lo posible porque estuviera inscrito formalmente. Ahora, ¿cómo puedo averiguar esto? ¿Si estoy de oyente o no? Pues sí, porque no me quisiera dar cuenta hasta de último a la hora de llenar la encuesta de satisfacción. Gracias. Bueno, fíjese que realmente a mí me ha extrañado todos los casos que han salido ahora porque sí siempre se hacen las llamadas antes de que se inicie. Yo no les estoy diciendo pues algo diferente, ¿verdad? De que no les creo algo así. Sí, simplemente me extraña porque realmente sí seguimos ese procedimiento. Pero yo les ofrezco con mucho gusto mañana temprano verificar cada uno de los casos que ustedes han mencionado, ¿verdad? Para que todos estemos en sintonía y todo mundo esté pues sabedor de en qué situación está en su proceso, ¿verdad? Con mucho gusto lo haremos. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si Jessica Villalta era la misma pregunta anterior y quedó la manita levantada o tiene alguna otra favor noticia. No, yo quería saber que para no quedar en la inquietud, saber si uno está de oyente o está inscrito porque para verificar los casos de todo, como dijo el compañero anterior, no quedar así con la duda y saber en realidad si estamos de oyente o... Vamos a hacer una cosa. Sí, gracias. Vamos a hacer una cosa. Mañana temprano, adicionalmente a la notificación que se les está enviando con los enlaces, vamos a enviarle un mensajito únicamente por WhatsApp, únicamente a los participantes que están en la figura de oyente. Y eso sí les pido, por favor, que nos confirmen de recibido, de manera que si usted no recibe el mensaje notificándole que está dentro de la figura de oyente, sepa pues que está inscrito. De hecho, si usted está, se le notifica y en el curso, bueno, de hecho, el facilitador va a pasar lista a todo, ¿verdad? No solamente a los inscritos, eso es así. Entonces, pero mañana vamos a hacer esa notificación adicional, ¿verdad? Para que ustedes sepan y usted en el momento, por favor, nos confirma, nos confirma de recibido, de enterado y de que está de acuerdo, ¿verdad? De que, pues, de estar participando dentro de esa figura. De esa manera es como vamos a solventar para no, pues, para que todos estemos tranquilos al respecto, ¿verdad? De esa manera lo vamos a manejar. Bueno, veamos entonces. Díganos, díganme. El nombre de mi compañera, que no se ha podido conectar, dice que la saca, es Ileana Carolina Calderón. Cómo no, muchas gracias. Y también quería hacerle otra pregunta. Díganos. El ejemplo que mostró para ingresar a la plataforma, en el caso de los que ya tenemos usuario o contraseña, solo vamos a seguir entrando con el mismo. Sí, muy importante su pregunta, muy importante. Mire, yo estaba tan preocupada por la primera vez que se me olvidó aclarar que eso se hace una única vez, ¿verdad? Ya cuando usted tiene activada su cuenta, todos los módulos que usted quiera inscribirse, termina el diplomado de inglés, usted empieza el diplomado de Excel con nosotros, empieza el de marketing digital y todos los demás ya tiene su cuenta activada, ¿verdad? Ya no tiene que repetir el proceso. Le agradezco la pregunta. Muchas gracias. Bueno, cómo no, a la orden. Bueno, señores, no me queda más que darle las gracias en nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa. Diga. Perdón, licenciada. Sí, soy Vilma Consuelo Guzmán, se lo quería hacer un comentario. Díganos. Y me dijo alguien que me llamó del InstaFord que, como estoy de oyente, el InstaFord no me va a dar un diploma, sino que es inglés corporativo. Es correcto. También para qué. Es correcto. Sí, pero le tuvimos que haber llamado nosotros, ¿verdad? Nosotros somos quienes. Sí, la llamó Gini. Sí, sí, sí. Entonces, sí, usted va a recibir su diploma, ¿verdad? Lo único que es a nombre de inglés corporativo. Pero ese tiene, pues, de igual manera la validez, ¿verdad? De un centro de formación profesional que está registrado, certificado, validado por el InstaFord, ¿verdad? Entonces, es totalmente válido. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a este nuevo inicio. Los esperamos a todos el día lunes en sus clases sin falta. Y, pues, les pido que estén atentos mañana a su correo electrónico, a su WhatsApp. Y, por favor, nos confirman en cuanto reciban la notificación. Muchísimas gracias y los esperamos el lunes. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada.